El mundo del fútbol volvió a volverse loco después de que el Chelsea se gastara más de 100 millones para fichar a Enzo Fernández, lo que lo convierte al argentino en uno de los más caros de la historia. Sin duda alguna, el mercado de fichajes está cada vez más elevado que porque el futbolista tiene mucho futuro, es joven, tiene cualidades excepcionales y demás. Pero decir que un jugador vale tanto dinero y realmente lo vale, eso se lo dejamos mejor a los expertos en números. Lo que a nosotros nos interesa es definir si estos jugadores rendirán o no. Por ello te traemos el top 3 de cómo les ha ido a los 3 fichajes más caros en la historia del fútbol. Número 3 tenemos a Ousmane Dembele del Borussia Dortmund al Barcelona por 135 millones de euros. El Barcelona no ha entendido nada de finanzas, de control de dinero y de ahorro, porque no solo se gastó 135 millones en Coutinho, también en Dembele, un joven francés que al principio se la pasó más lesionado que jugando y que después entró en una novela con el club por su renovación. No ha rendido en cuanto al costo-beneficio, pero sus últimas actuaciones podrían cambiar eso. De momento tiene 178 partidos jugados, 40 goles anotados y 41 asistencias. Javi lo mantiene como uno de los jugadores claves, pero le falta mucho para rendir de acuerdo a lo que le pagaron. El puesto número 2 es para Mbappé, del Mónaco al PSG por 180 millones de euros. Posiblemente el único de los fichajes más caros del fútbol que ha rendido mucho y muy bien, aunque más de manera individual que de manera colectiva porque sigue pendiente la Champions. Con el PSG es uno de los mejores jugadores y un goleador que ya lo quiere el Real Madrid y ni esa tentación lo hizo titubear, pero al nivel que va, seguirá manteniendo goles a Rácimos. 242 partidos jugados y un impresionante número de 196 goles y 94 asistencias, o sea que su participación en goles supera sus partidos disputados. Esto es increíble. Y el número 1 es para Neymar, del Barcelona al PSG por 222 millones de euros, el fichaje más caro del fútbol. PSG volvió locos a todos cuando fichó a Neymar y eso que el Barcelona no lo quería vender, pero no le quedó de otra. Es el único por el que se ha superado la cantidad de 200 millones. Y si vemos el costo-beneficio, Neymar queda a deber porque sí han sido muchos goles de asistencias, pero nada de Champions League, que es para lo que lo trajeron. 169 partidos para 117 goles y 75 asistencias, pero sigue esa cuenta pendiente para él llamada Champions League. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com ¡Suscríbete al canal!